Hoy vengo a mezclar el FIFA con los cromos de una manera bastante épica y es que me ha llegado este álbum de cromos que se llama Sentimiento Rojiblanco He repasando la historia del Atlético de Madrid, mirad que gordo es, que pasada Tienes que ir pegando los cromos que vayas consiguiendo en los fascículos que puedes ir comprando Este es el 2 y este es el 1 Lo voy a abrir, lo voy a enseñar y una vez esté hecho eso Pues voy a meterme en el FIFA y voy a añadir leyendas del Atlético al equipo actual Y vamos a ver qué tal conseguimos hacerlo en una temporada del modo carrera Tengo que intentar ganar la Liga, la Copa, la Champions, algo Veréis que el equipo que queda es muy top, imaginaros, el equipo actual más algún que otro retoque con alguna que otra leyenda Leyendas que por cierto saldrán en este álbum, ¿de acuerdo? Y bueno, acerco ya la cámara y lo enseño Ya lo tengo aquí preparado, luego os enseño los fascículos Vamos a echarle un vistazo muy rápido al álbum Aquí empiezo a repasar la historia, ¿ves? Aquí vas pegando los cromos Vas repasando, aquí tenemos a Fernando Torres Camisetas Legado eterno Otra curiosidad que tiene es que también puedes ver los cromos con el móvil en realidad aumentada Luego si eso os enseño alguno, ¿vale? Goleadores Porteros Mira, Godín, por aquí tenemos Estos son defensas, ¿no? Ya Estos son los centrocampistas ya Simeone Lo repaso muy rápido, ¿vale? Porque no quiero entretenerme Delanteros Futre Luis Suárez También sale Me sorprende que esté Luis Suárez Gasta poquito tiempo Estos ya son entrenadores La verdad es que este álbum, si eres del Atlético Yo espero Que ahorres y te lo compres Bueno, no es muy caro, ¿eh? Así que no hace falta que ahorres mucho Más historia, más historia Y yo creo que suficiente Y venga, voy con el fascículo número uno Que está lleno con un montón de sobres Pero un montón, ¿eh? ¡Buah! Mira todo lo que viene Voy a hacerlo con ritmo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a verlo Camiseta del Atlético Otra 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 Aquí te pone el año de cada camiseta Maravilloso, ¿eh? Qué bonita la colección Vamos con el segundo Tomás Reñones Yo lo veo al revés, ¿vale? Lo digo por si me equivoco Veis que me cuesta alguno porque lo veo al revés Diego Godín Roberto Solazábal Isacio Calleja Gárate Futre Aparicio Y dos cromos Aquí, ah no, tres cromos históricos Campeón de Liga Final de la Copa Y la cuarta Copa ante el Valencia A ver, a ver, a ver 1903 Otro escudito Otro escudito Este que es el escudo que tanto quieren los atléticos Ahora lo han cambiado El siguiente Bueno, este y este es realmente lo mismo Lo que cambia es el borde ¿Cuál os gusta más, aficionados del Atlético? ¿El que tiene el borde amarillo o el que tiene el borde azul? A mí me gusta más casi este, ¿eh? A mí el nuevo no me desagrada, ¿eh? No me parece un escudo feo, para nada Me parece modernito Camisetas Y más camisetas A ver... Camiseta mítica del año 2003 Luis Aragonés Collar Enrique Collar Gaby Qué bonita la colección, ¿eh? Coque Miguel Ángel Ruiz Diego Forlán Escudero Y más camisetas Madre mía, cuántas camisetas hay Otra camiseta más Del año 2017-2018 Otra Seguimos con... Bueno, esta me encanta, ¿eh? Me recuerda mucho a Falcao esta camiseta Esta también me recuerda a Forlán, por ejemplo O al Kun Agüero Y mítico, ¿eh? Con Marbella A ver... Inauguración Campeón Cromos históricos Todo esto Quien quiera verlo más detalladamente Pues, bueno Si se compra la colección Pues ya lo verá, ¿vale? Y lo pega en su álbum y tal Mira, esta es la del año pasado Y esta es la que yo llevo A ver, a ver, a ver Más cromos históricos Esto lo guapo Es pararse detalladamente a verlo Y leer todo lo que ponga en el álbum De la historia y eso También una cosa muy positiva Es que tú te compras esta cajita Y ya sabes Pues que el álbum Lo vas a completar Sin que tengas cromos repetidos Mira, tercera copa El Atlético tiene un montón de títulos Supongo que te explicará De cada uno de sus títulos Alguna cosita, ¿no? Alguna foto o lo que sea Ten último sobre ya Del factículo 1 Ahora mira, Manolo Sanchis Cristian Vieri Ben Barek Fernando Torres Ayala Adelardo Aguilera José Mesa Arteche Y Antonio López El último del factículo 1 Sé que estoy yendo muy, muy, muy rápido Pero bueno Quiero hacer un repasito así Veloz Mendoza Adelardo Griezmann Marina Irureta Baltazar Diego Costa Y Rubén Ah, no queda más Rubén Cano y Fernando Torres El último Y venga, voy con el factículo 2 Que pone que vienen 11 goleadores 27 porteros 51 defensas Y 61 de centrocampistas Pues creo que van a ser todos jugadores, ¿eh? Estos son 15, ¿eh? Buah, no sé si los voy a abrir todos Creo que se los voy a enseñar los más destacados, ¿vale? ¡Oh! ¡Qué bonito! Radam el Falcao Como me gustaba Y bueno, y como me gusta Falcao Uno de mis delanteros favoritos de la historia del fútbol Me encantaba Qué bonitos estos cromos así negros Qué guapo Marcos Llorente, ¿eh? Sale en la colección ya Pantich Schuster ¡Uh! Creo que van a ser todos así O casi todos Simeone Tiago Aguilera Antonio López Calleja Luis Felipe Jiménez Godín Grifa Y Juanfran Y mira, voy a hacer una cosa Para no hacer spoilers de toda la colección Voy a abrir este sobre Y otro más Y el resto se deja, ¿vale? Mejías Agüero Miguel Hugo Sánchez Marín Collar Uncosa Elicegui Y Campos Y mira, de estos voy a abrir, voy a abrir, voy a abrir Este va a ser el último, de acuerdo al fascículo 2 Pachi Ferreira Pablo Ibáñez Ivich Alvarito Francisco Melo Lucas Hernández Julio Alberto Moreno Juan Manuel López Miranda ¡Uh! Miranda Y Martínez Jallo Y venga, me he quedado ya con ganas del último Ahora sí que sí, ¿eh? A ver, sorteo Cierro los ojos ¡Uy! Que se me cae ¡Este! Último ella Seguro, 100% Gabi Leyenda Absoluta Jurado Mario Suárez Maxi Rodríguez Salcedo Cristian Rodríguez El Cebolla Valentín Jorge Robi Luis García Muchos actuales, ¿eh? Pedraza Y Beigebell Muchos cromos actuales de los últimos años Esto es todo lo que me ha tocado En lo que he abierto Aunque todavía me quedan varios sobres Y mira, tengo el álbum con la pegatina aquí de Godín Que es donde iría pegada Aunque todavía pues no está puesta Enfocas con el móvil Te carga Es que claro, esto no se ve bien desde la cámara Pero bueno, más o menos Despidiendo a Godín Creo que fue de su despedida Mola mucho esto, ¿eh? Y bueno, una vez he enseñado todo Vamos ya para el FIFA FIFA listo Diego Simeone Preparadísimo para empezar su modo carrera Que va a ser una temporada, ¿eh? Tengo un año para intentar hacerlo lo mejor posible Algunos partidos los simularé rápido Otros los iré viendo un poquito más despacio Quizá juego incluso uno No sé Voy a ir viendo según la marcha Y mira, os presento el fichaje De las cuatro leyendas que vamos a tener en el club Una va a ser Gaby Tremendísimo Otro Va a ser Filipe Luis Espectacular El tercero Juanfran He intentado poner jugadores En posiciones Que hiciesen falta La verdad Que le hiciesen falta a la plantilla actual Por lo menos por media Y el último No podía faltar Fernando Torres Que tenía que estar en este equipo Sí o sí A ver, os lo voy a enseñar Porque evidentemente los he creado yo Filipe Luis todavía está en el Flamengo jugando Pero como no sale en el FIFA Real Pues ahí está 86 de media Que por cierto Les he puesto la media De su carta más alta Que han tenido En toda la historia de FIFA Este Filipe Luis Es del FIFA 18 ¿Ok? Lo podéis comprobar vosotros mismos Si queréis Juanfran Que es de FIFA 17 Con 83 de media A ver, cuesta mucho que se parezca La verdad es que tampoco Me he matado haciendo las caras Pero por lo menos El jugador está Gaby Con 82 de media Que es del FIFA 17 Y el último Que es Fernando Torres Del FIFA 2007 Le he puesto la media más alta Que tienen Cuando jugaban En el Atlético Fernando Torres Creo que llegó a tener 88-89 Pero en el Liverpool Pero en el Atlético Tuvo en FIFA 2007 87 de media Y ya está Esos son mis 4 fichajes La mejor alineación Que yo creo que se puede hacer Con esta plantilla Es esta Ojo eh Fernando Torres Joao Félix Griezmann Gabi Koch En el centro del campo Que maravilla eh Filipe Luis y Juanfran Por las bandas de laterales Jiménez Savic O Black También me falta por ejemplo Godín Que está jugando en Belesarfield Y no se lo he querido quitar Y Falcao que está jugando en el Rayo Y tampoco se lo he querido quitar Solo he puesto jugadores retirados O Filipe Luis Que está en el Flamengo Y no sale en el juego Y nada pues Esto es toda la plantilla Y vamos a ver Que es lo mejor que puedo hacer Ya está hecha la pretemporada Y vamos directamente A lo bueno que es la liga Que venga ya que es el primer partido Lo vamos a ver en simulación rápida Voy a dejar el equipo de gala Y al Valencia En nuestro estadio Se le gana 3 a 1 Ojo Fernando Torres Dos goles Y Gaby Los tres fichajes Que entran al club Bueno vuelven Por la puerta grande Simeone ignora a Condogbia Eso es porque no está convocado Lo siento Condogbia hay muchísima competencia Lo tienes que entender ¿Vale? Y a ver Me voy a ir al calendario Y voy a ir jugando bastantes partidos Pero también quiero simular alguno Uf Villarreal y Betis Creo que estos tres partidos Mira vamos a simular quizá El mes de septiembre ¿No? Que es un pelín más flojo Sí Villarreal y Betis Creo que está bien Dar la simulación rápida A ver el partido del Villarreal Que también tiene tres puntos No sé si hacer alguna rotación Vamos a poner a Llorente Por la banda derecha Que también puede jugar De Paul Por Gaby Y Hermoso Por Savic Ya estoy rotando demasiado Ya está Ya está A ver Contra el Villarreal En su estadio Partido complicado 0-3 Joao Félix Fernando Torres Bueno Fernando Torres Que lleva en dos partidos Cuatro goles Y partido contra el Betis De momento llevamos dos de dos El equipo Que está bastante bien Vamos a poner a Correa Este partido Que quiero que también vaya jugando Y vaya sumando ahí experiencia Vamos a poner a Llorente Que si no es que se me va a enfadar Y tiene que ir jugando Y Reinildo me gustaría Que subiese de media Es que qué poquito tiene Reinildo Qué pena Que le hayan puesto tan poco a Reinildo Con lo bueno que es en la vida real Y mira Lemar Por Gaby Que tiene más media Uf Menos seis Ahora sí Creo que han hecho cambios Pero tampoco mucho En nuestro campo Yo creo que al Betis se le gana Dos, tres Filipe, Luis y Correa He rotado demasiado Y de momento que me pongo Quinto con seis puntos ¿Quién va entre los primeros? Athletic Club Barça Sevilla Y Getafe Y ahora sí Me voy a ir hasta Hasta el partido del Madrid Mira Hasta el día Dos de octubre Y a ver cómo va al mes Me quedo aquí Vamos viendo resultados Contra el Getafe Se gana Al Porto Se le empata Cádiz, Cádiz, Cádiz Empate Real Sociedad Victoria Grande Girona Victoria Y aquí hay que ganar Al Leverkusen Empate En la Champions Que llevo dos partidos Dos empates Cuidado que se me complica A ver el partido del Madrid Que no sé si rotar un poco Vamos a poner a Correa Es que Correa Quiero que esté enchufado Hermoso por Jiménez Y no mucho más Porque mira lo que me ha pasado Con el Betis Por cambiar tantos jugadores Al final Pasa lo que pasa A ver Partido complicado No sé si darle a Mira Como es un partido De los más difíciles De la temporada Vamos a darle Jugar solo un ataque Y vamos a jugar Los momentos más destacados En el Estadio Santiago Bernabéu El derbi madrileño Que a ver si podemos sacar Mínimo mínimo Un empate Ataque Atlético de Madrid Minuto 59 0-0 todavía Vamos Vamos chicos Ay Que mal Estoy torpísimo De embarque individual De Atlético de Madrid Ojo Fernando Torres Ojo Fernando Torres Que se va Ojo Fernando Torres Me pilla Como corre Como corre tanto Y se acaba 0-0 Bueno al menos No he perdido en el Bernabéu Pero muy flojo yo Y mira Creo que lo que queda de mes También lo voy a simular rápido Y me voy a ir hasta el partido Del Bueno quizá Hasta el segundo del Brujas Que no me fui un pelo Al Athletic Club Partido complicado también Además iba arriba 3-1 Al Brujas hay que ganar O si no se me complica Vale Mallorca Victoria 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 Y el del Brujas También lo voy a jugar Porque en la Champions No tengo que ir muy bien A ver No muy bien Me refería a que no he ganado Todos los partidos Pero aún así Voy líder Con 5 puntos Lebercus en 4 Porto 4 Y Brujas 3 El grupo super igualado Pero en nuestro estadio Al Brujas hay que ganar Le voy a intentar jugar Las jugadas de ataque Ojo Ambientazo en el Wanda En el Metropolitano Minuto 4 Tiro libre Buah Pero está muy esquinado Voy a centrar A ver si hay suerte Vamos Ahí Para el portero Nada Se acaba la jugada ¿No? Está buena Somos 3-3 ¿Qué somos? 3-3 ¿Cómo? ¿Cómo que balón perdido? Si la tenía yo Controlo con correa Y tiro Oh Esta sí Esta sí Sebao Joao Félix Joao solo contra el portero Bueno Me he dormido Tres días Tres días 0-0 Qué mal Qué mal Qué juego ¿Por qué juego tan mal? Hasta el partido del Porto Porque es que Bueno Yo creo que la Champions Se ha prácticamente pasado ¿No? Hasta el partido del Barça Como el del Porto No lo gané Si que tengo que jugar el último Si no A lo mejor me voy fuera de la Champions Ya Al Almería Que se le ha ganado Al Rayo Que se le ha ganado también Al Porto por favor se le gana Se le gana Menos mal Y al Barça Que este partido lo vamos a jugar también Pero más que jugar Como tengo el equipo A tope Le voy a dar la simulación rápida Sin cambio Ni nada Vamos En el Camp Nou 1-2 Fernando Torres Y Felipe Luis Y a ver En la Liga voy Primero Con 38 puntos Temporadón Y en la Champions Que yo creo que he pasado Pero no estoy del todo seguro 9 puntos 9 puntos Que va Me la juego en la última jornada Contra el Leverkusen En su campo Ah no Pero si que he pasado Porque claro Porto y Brujas Se enfrentan Y los dos No pueden ganar O sea como mínimo Segundo paso seguro Vale Misión cumplida Pues entonces vamos a darle Ritmo a la cosa Hasta enero No me voy a ir hasta Mira hasta el del Sevilla Vale 25 de febrero Un montón de O sea voy a saltar Un montón de meses Bueno diciembre y enero Y casi febrero Contra el Leverkusen Se pierde Seguramente habré quedado Segundo en la Champions Y a ver quien me toca Al Valladolid Se le ha ganado Partido contra el Sevilla De local Se empata Aunque en la Liga Voy bien Al Elche No lo voy a saber Porque me va a pasar de mes Efectivamente A ver por saber Cómo ha quedado contra el Elche Se le ha ganado al Elche Vale Al Real Madrid Se pierde Ay He perdido uno Y he empatado dos En Liga puede ser Que me hayan remontado La situación En Copa contra el Girona Espérate aquí Vamos a pausar 1-4 al Girona Se le gana 1-2 contra el Rayo Y aquí En los partidos de Copa No me fui un pelo Y voy a ir a jugar Los momentos De ataque Gabi menos 3 Eso es porque En la simulación No lo están poniendo Se me ha lesionado Griezmann ¿No? ¿Dónde está Griezmann? Lo sabía El Spurs recupera a su jugador El Barça recupera a Griezmann Esto es súper feo Pero O sea En la simulación No lo estaban poniendo Pues espérate Voy a intentar fichar a Griezmann Cueste lo que me cueste ¿Cuánto tengo? 110 millones Que le doy a comprar a Griezmann Y me pone que no quiere negociar No me lo puedo creer ¿Y Reguilón? 72 millones ¿Pero estamos locos o qué? ¿Cuánto vale? 33 Espérate Bueno, Reguilón fichado ¿Vale? Ya está en el equipo Ahí lo tenemos Bienvenido Reguilón Esto es un fallo del FIFA Que si no juegan El club que te lo ha cedido Lo recupera Un poco rollo La verdad Y Griezmann Pues me da mucha rabia Porque me he quedado sin Griezmann ya Pero bueno Tengo la suerte De que tengo equipazo Igualmente No es que me hiciese mucha falta Griezmann Pero me hacía gracia que estuviera Tendremos que sobrevivir sin él Y ya está Vamos a poner el partido de Copa contra Girona Voy a poner a Hermoso Voy a poner a Reinildo Y voy a poner a Correa A ver Yo creo que sí, ¿no? 1-4 ¡Guau! Torres Lemar Carrasco 2 de Carrasco Contra las Palmas También partido de Copa Esto les voy a dar así Por lo menos que quiero ir viendo Por lo menos si me eliminan Que diga Bueno, he tocado yo las tácticas Por lo menos un poco Con Dogbia Para que no se me enfade tanto Pero es que cagón Te pongo con Dogbia yo Vamos a poner a con Dogbia por Gaby Y a ver cómo va contra las Palmas Deberíamos de pasar Vaya 1-1 5-4 los penaltis Adiós a la Copa Me he quedado sin Copa ya Pues nada En los octavos de final Empezamos mal, ¿eh? A ver si por lo menos ganó la Liga O en la Champions Llego lejos Si no Fracaso Ahora sí, me voy al partido ¡Guau! Contra el Borussia Me voy al partido del Borussia 0-2 se gana Empate Y este Le voy a dar a simular partido ¿Vale? Con todo el equipo ahí a tope Vamos En su campo 2-2 Bueno, es un resultado Bien En la Liga creo que estoy perdiendo Bastantes posiciones Porque no gano, ¿eh? No gano a nadie O no gano a nadie A ver Gano menos No tengo números de campeón Creo yo ahora mismo Ahí a Llorente A Depol A Hermoso Reinildo Y Correa Que yo creo que también ¡Ay! Es que tengo equipazo Para luchar por todo, ¿eh? Partido difícil, ¿eh? Contra el Sevilla No sé yo si 0-3 2 goles más de torre Bueno, es increíble Y ahora sí me voy al partido De la Champions Contra el Borussia Porque este ya me la estoy jugando A ver, el empate me sirve O sea, voy a jugar las de ataque Y con mantener el resultado Me sirve Voy a quitar a Gaby Que está cansado Vamos a poner ahí a Depol Y los demás están muy bien Partidazo de Champions En el Metropolitano Tenemos que cumplir, chicos Por favor, ¿eh? Me eliminen de la Champions Esto es un fracaso Bueno, voy perdiendo ya Nada, muy cerrado Está muy buena No, fuera de juego No lo voy a poner como excusa Pero me cuesta más atacar así Porque te dejan ya como a medias Y prefiero hacer la jugada yo Desde el principio Porque así es como que me mete presión ¿Sabes? ¡Ah! Sí, tiro libre Pero cómo voy a chutar desde aquí La voy a pasar en corto Vamos, Felipe Luis Bah Es que ven la jugada de ataque A mí no me acaban de gustar Te deja como muy en medio Y no me gusta nada ¡Ah! Eliminado 0-2 encima Venga Para tu casa De repente hemos pasado 60-70 minutos sin atacar Venga, hombre, ya Qué feo, ¿eh? Lo que acaba de pasar aquí Bueno, pues el objetivo número uno Es ganar la liga Quedan 11 jornadas Y la tengo que ganar sí o sí Porque en la Champions octavos de final Copa del Rey octavos creo que también, ¿no? Era fracaso Madre mía A ver, contra el Villarreal Jugada de ataque otra vez Hombre, ahora parece que sí Es una jugada de ataque Que me voy prácticamente solo Solo hay un central, ¿no? No No me gusta nada atacar, ¿eh? O sea, prefiero atacar Pero yo jugando Es que así no me gustan los ataques Que me da la CPU No me gustan nada Mira, como no me marque de penalti ya Apague y vámonos Bueno Bueno, que se ha hecho la parada de subida Por favor Estaban fuera de juego Fernando Torres Arriba Y me la corta Esto es imposible No me gusta nada, ¿eh? Ahora sí Joao Félix Pero, ¿puedes pillarla Joao o qué? Hombre, por fin Pero a un empate ¿Por qué iba perdiendo? Hombre, ya era hora, ¿no? Ya era hora, hijo mío Ya era hora Uno a uno Es que encima no vano Por lo menos el Villarreal era un rival difícil Y un empate A ver, Valencia como visitante Vale, están todos bien Se gana 0-2 Fernando Torres y Joao Félix Despedido No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cuántas veces me despiden en los modo carrera? Es que Si vamos líderes de la liga Vale, que me han eliminado de la Champions Y me han eliminado de la Copa del Rey Eso es cierto Pero, que iba líder de la liga Muy exigentes, ¿no? Claro, también porque no estaba cumpliendo los objetivos que me pedían Los típicos de los canteranos y tal Pero bueno, el experimento sale mal Esto es lo que pasa Tú te pones a grabar y aquí Pues es lo que sale Sin trampa ni cartón Lo que habéis visto es real lo que ha pasado hoy Voy a acabar la temporada para ver cómo termina Atlético Y miro las estadísticas de los jugadores y eso Bueno, pues el mes con el Mallorca ha sido perfecto Cuatro victorias Pero lo importante es el Atlético de Madrid A ver cómo ha terminado El Mallorca que se salva Y el Atlético que gana la liga Bueno, el vídeo era sobre el Atlético Y el Atlético ha ganado la liga Objetivo medio cumplido Hemos hecho un equipo ganador con la leyenda Vamos a ver las estadísticas que han conseguido Fernando Torres, 27 goles Carrasco, 14 Joao Félix, 14 Y nadie más en goleadores En asistencias Fernando Torres, 12 Carrasco, 10 Coque, 8 Vaya datos, eh, de los jugadores Joao Félix, 5 Porterías sin batidas o Black, 10 Y a ver las estadísticas del equipo Quién han ido poniendo Bueno, vamos a ver cuánto han jugado las leyendas Gabi, 23 partidos Juanfran, 36 Felipe Luis, 37 Y Fernando Torres, 38 Goles Aquí están todos ordenados Gabi, 2 goles, eh Felipe Luis, 4 Qué grande Y Juanfran, 1 Asistencias, 4 de Felipe Luis 2 de Gabi 1 de Juanfran Y Fernando Torres, 12 Bueno chicos Pues esto es lo que ha pasado Espero que os haya gustado Que dejéis vuestro me gusta Que os suscribáis al canal Y que me deis ideas Para próximos vídeos Recordad que en la descripción Tendréis el enlace Para poder Tener más información Sobre la colección De Sentimiento Rojiblanco Que es muy Pero que muy top Si eres del Atlético Vaya Yo de ti Iría corriendo Y la compraría Y recuerda que tienes Un código de descuento Y esta noche Te paso a buscar En el coche Te juro que no habrá reproches Si nos escapamos No nos volverán a ver